Hola, buenas hermanos y amigos. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los que nos están escuchando. Mi nombre es Kilmer López, del grupo de oración Ofrenda Viva de la Renovación Carismática de la Iglesia Reina de los Apóstoles. Hoy vamos a compartir un pasaje del cual a nosotros nos hace mención de lo que hemos vivido. Y vamos específicamente a recordar este pasaje bíblico en esos tres versículos que están tomados de San Mateo, capítulo 27, verso 45. Al 47. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, la más sabachtaní, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír, algunos de los presentes decían, está llamando a Elías. Palabra del Señor. Pues bien, queridos hermanos, acá vamos a recordar este gran pasaje que nos habla de Jesús en la cruz. Todos conocemos la pasión de Cristo, pero específicamente hoy estamos viviendo nosotros un momento que quizás para nosotros se nos ha vuelto oscuro para aquel que no cree en el Señor, por aquel que no ha confiado plenamente en el Señor. También Jesús nos habla, nos dice acá, Si nosotros estamos sufriendo, estamos en angustia. Recordemos que Él primero sufrió, que Él primero pasó angustia, que Él pasó sufrimiento, que Él clamó con aquella palabra, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Levantó los ojos al cielo y vio que todo se oscurecía, que los cielos se cubrieron, se encapotaron. Quizás así nos está pasando a nosotros, o a ti que estás pasando dificultades por esta enfermedad. Jesús lo que estaba recordando, donde decía, Elí, Elí, Sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba recordando, diciendo el Salmo 22, Dios mío, a ti vengo, pero no encuentro consuelo. Pero hoy nosotros podemos encontrar ese consuelo en nuestro Padre Celestial. A ti que estás pasando momentos duros, quizás en tu familia. Yo no sé lo que estás pasando, pero tú sabes exactamente lo que estás pasando, aquellas tribulaciones, aquella enfermedad, soledad. Pero quiero decirte algo, aquellos discípulos, específicamente en el capítulo 24, de los versos específicamente del 29 al 31, los que iban tristes, iban desconsolados, camino a Emaús, ya de regreso, pero te encontraron con Jesús específicamente. Al compartir el pan, se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos. Así mismo, hoy nosotros queremos encontrarnos con esa realidad con nuestro Señor Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, tengamos esa fe plena en Cristo Jesús, que no estamos solos. Si a lo mejor antes estábamos solos, hoy podemos decir, estoy a solas con Jesús, experimentando para encontrar ese gozo en Cristo Jesús. Así que, querido hermano, que esta palabra, que estos textos nos ayuden a cada uno a afianzarnos en la gracia, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre, y nuestra Madre Santísima, siempre esté con cada uno de nosotros, en estos momentos que pasamos ánimo, que no estamos solos, que caminamos junto a Jesús, que nos reencontramos con ese buen Señor Samaritano. Amén.